Más de 12 trabajadores de la Dirección Municipal de Deportes de la Ciudad del Golfo de Guacanayabo apoyan diariamente de manera voluntaria labores en los centros de aislamiento para pacientes positivos y sospechosos de contraer la COVID-19. Entre ellos destacan las féminas, quienes realizan diversas actividades para brindar su ayuda solidaria en tiempos en que el país los necesita. Aquí nosotros cumplimos con la limpieza, nos levantamos a las 5 y media de la mañana hacia la limpieza de los dormitorios, repartimos el desayuno, la merienda, los almuerzos. En todos los dormitorios, a cada uno de los pacientes. Entre hombres y mujeres del deporte manzanillero, hacen de cada momento un espacio para agradecer la oportunidad de colaborar en tan humana tarea. Siento gran satisfacción al prestar mi ayuda en este centro, ya que sé que la revolución está necesitando de nosotros en estos momentos y es cuando hay que dar el paso al frente y estar donde la revolución se necesita. Aquí estoy dispuesta para donde quiera que sea cumplir con la tarea que se me asigne, siempre y cuando sea dando un apoyo y un paso al frente a la revolución. De esta manera, los trabajadores del INDER enfrentan a la pandemia desde la primera línea de combate. A Alexis Sánchez Jerez, en directo. Gracias.